Yo, Jesu Badde Gang, The Riz, The Boy, Tengelo, Baby, Yo Why you with me, mi nido? ¿Qué te pasa conmigo? No es mi culpa, primo, que no tenga mi estilo A estos cusis yo los pongo sin que plays a me dicen Esto les pasa, por joder con este Why you with me, mi nido? ¿Qué te pasa conmigo? No es mi culpa, primo, que no tenga mi estilo A estos cusis yo los pongo sin que plays a me dicen La terry como estén, yeah Hey, adivinen quién llegó again The Boy, Tengelo, Baby, Yo already know my name El problema ha empezado, la controversia ha llegado No tires más pa' acá porque ahora vengo más pesado Sé que algunos me extrañaron, murmurado hasta pensaron Que yo estaba acabado y que esto solo había dejado Tú que estás loco, niño, si tú sabes qué I'm about my money, man, I'm about my money, man Sí, por la plata, we're about to give this money, yo Si quieres saber dónde estoy, píjame en el estudio Grabando más canciones, perfeccionando mi estilo Amigo, donde yo tiro a tino y todavía en la calle Si yo es mi nido, ¿qué te pasa conmigo? No es mi culpa, primo, que no tenga mi estilo A estos pussys yo los pongo sin desplace Soy Ammé, dice en la terry como es Danger Esto es esquina, esto es calle, este es mi barrio y you wanna ride your dad Pregúntale a la hispana, por acá por acá es que se hace En la terry siempre lo hacemos Ajá, nace y nace, o mejor dicho nación El mejor rapero de la ciudad, llamado Daniel O' Con tres años en el juego, con trovesia y aíslo Y con dos idiomas, rimas para estar siempre en el cual En la cima y de ahí no creo que me van en la hora Soy lo que está pasando y lo que va a sonar ahora Firmado o no firmado, siempre estoy cerrando boca Y estoy ready, pasa el negocio, give money, ya es la hora Soy yo, mi amigo, que te pasa conmigo No es mi culpa, primo, que no tenga mi estilo A estos pussys yo los pongo sin desplace Ammé, dicen esto les pasa, por joder con este Soy yo, mi amigo, que te pasa conmigo No es mi culpa, primo, que no tenga mi estilo A estos pussys yo los pongo sin desplace Soy Ammé, dicen la terry como es Danger I'm by my money, man, I'm by my money, man I gotta make it rain, I gotta make it rain My flow is so heavy, my style is so swaggy My solo prior, homie, you should stop and get it I'm by my money, man, I'm by my money, man I gotta make it rain, I gotta make it rain My flow is so heavy, my style is so swaggy My solo prior, homie, you should stop and get it Get it, suénalo en el carro now En el barrio, en la calle, niggas, but when I'm around En la esquina, en la avenida, this is how I go down In the streets, in the hood, this is how I eat down Yeah, this is the hood of Danger in the streets, baby It's funny, mafia kill No me dijiste que iba a salir haciéndolo fuerte That's what's real, duh Mafia Music Records What's real, huh, what's real, huh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.